Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la serie es mi pasión Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, la serie es mi pasión Olé, olé, ponéle corazón, olé, olé, ponéle corazón El capitán, otra vez Guzmán, para Brian Oviedo Con la pelota, juega de zurda, la maneja con Colindres, que ya vuelve Y Oviedo va, está para el centro, atrás, el disparo, golazo ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol! 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 ¡Ureña! ¡Marcó! ¡Ureña! ¡Gol! ¡Ureña! ¡Gol! 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 ¡Gol!